Donde surge la noticia, nos demos variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el triunfo. 3.26 minutos, Domingo Páez acaba de llegar. No, llegué así, claro. No, acaba de llegar y... Llegué hace rato y una reunión en la administración. Ah, pero tú no sales de la administración y ganamos lo mismo. ¿Qué pasó en la administración? Bueno, me dicen, me dicen que tenemos que enfrentar el desorden antes de que termine. Viene Navidad, es lo único que te digo. Sí. ¿Viene Navidad? ¿Viene Navidad? ¿Y tú vas a cantar algún día que no? No, cierre de año. ¿Sabes lo que implica? ¿Sabes lo que implica? Aquí son pródicos. Domingo, pero di algo de la reunión de la administración. ¿Cuál es la agenda? Me tienes harto con la... Dame la agenda, por favor. ¿Te tienes harto con la reunión? Bueno, no, no, lo que se estaba planteando allí era... ¿A qué sabe Yes? No, no, déjalo ahí para... Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Señores. No lo puedo decir en privado. Déjalo Yes, y déjalo Yes. Miren, yo quería hablar del abusador, porque cuando uno ve esta película, pero el informe PISA nos ha obligado a que abordemos este tema como central, como medular. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes, antes de tocar, denme un minuto para el abusador. ¿Ustedes creen que un carajo la vela, que no es apellido Bichini, ni es apellido Corripio, ni es apellido Barleta, ni es apellido Bonetti, ni es apellido Espaillat, ni es apellido nada de eso. ¿Ustedes creen que un carajo la vela, que ni siquiera ropa se sabía poner, podía exhibir la riqueza y el poder que ese señor ostentaba en la narices de las autoridades durante todos estos años, más de dos décadas? No. De un carajo la vela, un rugío. ¿Ustedes creen que un rugío podía exhibir eso? No. Más de 50 negocios. Señores. Yo quisiera sustituirte esa pregunta. Domingo, aquí cierra y puerto interno hasta los saloncitos de belleza cuando... No, lo que hay que preguntar es, ¿ustedes creen que no había complicidad de todo el mundo? Pero es de eso que yo voy a hablar. Esa es la pregunta. Entonces quieren marear a uno, es un espectáculo. Óyeme, ese tipo tenía complicidad militar y política al más alto nivel. Oigan bien lo que estamos diciendo. Militar y política al más alto nivel. No es verdad que un carajo la vela, un uña sucia, que quizá no llegó a cinco grados de primaria en la escuela, podía hacer lo que ese señor hizo, aquí tener 50 negocios, y que impuesto interno le notifica, y nadie se atreve a tocarle un negocio. ¿Y qué es esto? Y vienen ahora con toda esta parafernalia. Ojalá y él se dignara si le queda un milígramo de ello, y mencionara a todos los compinches que tiene en este país. Ay, muchacho. ¿Quiere que te haga una revelación? Que la gente no la sabe, yo la conecto. Felucho Jiménez, miembro del comité político del PLD, para que tú tengas una idea del poder que tenía eso. Su mujer tenía un salón, impuestos internos se lo cerró, porque no atendió a una notificación, un salón de belleza, se lo cerró. Oye, impuestos internos no se atrevía a cerrarle un negocio a César el Abusador. Imagínate. Diablo. Oye, el poder que tenía César el Abusador estaba por encima del que tiene Felucho Jiménez en este país. Un ministro. Ministro y miembro del comité político del PLD. Imagínate la complicidad que había. Para un carajo apellido Peralta, que es lo mismo que decían de la Cruz Nieves. Óiganme una cosa. Impuesto que usted no cerró una vez a cosas del país que lo que vende es cazabe y dulce en algunos supermercados. Y lo cerró. Pero ven acá. Y este tipo haciendo lo que hizo y ostentando lo que ostentó y exhibiendo lo que exhibía. Y negocio por aquí y negocio por allá y carro de lujo y de todo y artistas. Señores, pero qué mequetrefe de justicia, de persecución y de país tenemos nosotros institucionalmente hablando. Quentelequia. Y ahora una parafernalia grandísima. Ese tipo tiene conexiones y vínculos con Cocotuce de la política y de la rama militar para hacer lo que le hizo. Pero es así, incluso de alguna manera en forma indirecta admitido hasta por la propia Procuraduría, porque en el expediente que le dicen ACWA, ese señor se señala en ese expediente que tenía informaciones previas provenientes de los organismos de seguridad. Lo dice el expediente. Pero si tú le haces una cartografía a las peripecias de César el Abusador, tú te das cuenta que muchas de las movilidades de ese señor no se pueden hacer sin tener un apoyo logístico proveniente de la esfera oficial. Es decir, tú no puedes, por ejemplo, eludir un cerco enorme de ese tiempo de todos, prácticamente todos los organismos de seguridad. Si tú no tienes contacto, información previa. El ACWA le daban informaciones comprobado por el propio Procurador. Después que ya él se derrumbe, ya empieza el corredero. Yo hablo del manejo de este tipo. Ah, no, durante ese periodo. Tipo. En las altas esferas que se movía. Todos los tenían un olor alabado que lo único que no sabían eran las autoridades. Artistas, ese era un hombre de artistas. No fuña a nadie. A los míos le fue la mano con el caso de David Ortiz. Se exhibió mucho. Relumbró demasiado. Y salió al saflote. Era un tipo que se vestía como un payaso. No sabía ni siquiera vestirse. Para que estos tigres vengan a decirme a mí ahora, ay, que hemos dimos un palo. ¿Qué es lo que palo ni palo dieron ustedes? Lo protegieron por 20 años, lavando y haciendo de todo. Esa es la realidad. Mira, lo estaban protegiendo en Haití. Porque de donde él salió para Colombia fue de Haití. Y lo estaban protegiendo dominicanos armados. Se supone que había militares. En Haití lo tuvieron, las últimas semanas lo estuvieron protegiendo. Y hoy otra cosa. ¿Y tú sabes por qué no se entregó aquí? Porque él temía que le pasara lo mismo que le pasó a Percival Matos. Porque a Percival Matos lo mataron. Porque habían dos coroneles que estaban vinculados a él. A todas sus andancias. Y que se repartían los cuartos del asalto con él. Por eso fue que lo mataron. Porque de verdad no es vergüenza esto. Y todo el mundo sabe cuáles eran esos coroneles. Y se sabe que fueron las agencias norteamericanas. Marshall. Claro. Que estaban detrás de él. Esa figura del Marshall. La gente no tiene idea de lo que es. Los Marshall. Y montan un espectáculo aquí. Pero ¿quién le va a creer? ¿Quién que tenga un zapato en la cabeza? En los Estados Unidos un Marshall tiene poder extraterritorial. Es decir, son gente que va a otros países. En nombre de la justicia norteamericana. A hacer acciones concretas. De persecución. De inteligencia. De ubicación. El Marshall es una tremenda figura. Digo una cosa, Andrés. Para cerrar esto. Porque uno a veces está haciendo vergüenza. Quédense observando si la droga va a bajar un milígramo. Quédense observando si la droga va a bajar medio céntimo. Todo esto no es más que una parafernalia de un mismo sistema que en la realidad convive con esa desgracia.